De vuelta en Market, Economía y Negocios, seguimos con el tema de la inseguridad ciudadana y para eso nos acompaña Rosalía Sosa, quien forma parte de la comisión que formó el presidente para la reforma de la Policía Nacional para ver cómo empezamos a tener una policía que realmente cuida al ciudadano, no que asusta al ciudadano. Maestra, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y un saludo a los televidentes. Y ese es el gran tema, la seguridad ciudadana, pero primero quiero aclarar que vengo como académica, como ciudadana, porque ciertamente soy miembro del equipo designado por decreto del presidente para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional, pero ese equipo tiene su vocero, que es su presidente, el doctor Servio Tullo Castaños. Perfecto. Entonces, como académica, dígame usted qué ha implicado para la República Dominicana el problema de no tener una policía con la calidad que se necesita. Primero implica lo que ustedes comentaron antes de yo estar acá, es la falta de institucionalidad y la falta de cumplimiento de las leyes. Y esto implica también inseguridad jurídica, porque hemos tenido varias normas. Esta es la tercera, la ley 590-2016, y tenemos un mandato constitucional del artículo 255 de transformar la Policía Nacional a los tiempos. Y esto implica que también los ciudadanos tenemos que gastar mucho dinero de nuestro salario para proveernos seguridad. En este sentido, si salimos a la calle y estacionamos el vehículo, hay que darle a uno que mira, más el seguro que tenemos que poner en nuestra casa, cámaras, todo esto, y también lo que afecta a nuestra salud, porque ¿qué es lo que es el tema de la inseguridad? Es la incertidumbre cuando tú sales a la calle y te expones y que te pueda pasar algo, desde un asalto, atentado contra tu integridad física. Eso es lo que hablamos en general. Entonces, tenemos un cuerpo importantísimo de hombres y mujeres que se llama Policía Nacional, que hay un mandato constitucional de seguridad, salvaguarda de la seguridad, la preservación y el control de los delitos, el tema de la persecución y el control ciudadano, preservar nuestras vidas, los derechos nuestros. Entonces, cuando hay crisis, como pasó con el tema de la pareja, nos acordamos de la existencia de la Policía Nacional y que tenemos que reformarla, dotarla de lo que necesita, de darle dignificación a esa función que se llama Policía Nacional, que se cumpla con el tema de las carreras especiales, ya que tú hablaste de la carrera de la función pública, la ley de función pública establece carreras especiales y esa ley de función pública es del 2004, cuando habla de la carrera de la Policía Nacional y es importante fortalecer la carrera, el ingreso, el desarrollo, la profesionalización, la especialización y la desvinculación por motivo del tiempo. Entonces, eso es que los ciudadanos y los medios de comunicación tenemos como una tarea pendiente. Y llegó el momento, el presidente de la República está decidido a esa transformación como jefe supremo, porque la policía tiene varios jefes, ¿verdad? El presidente, jefe supremo. El Ministerio de Interior y Policía tiene la presidencia del Consejo Superior Policial. Y el Ministerio Público, en temas de investigación, conjuntamente con la dirección funcional, también hay el grupo que trabaja con ellos. Entonces, mira lo diversa que es la policía y darle servicio a 10 millones de habitantes en este territorio. Por eso debemos preocuparnos más por la Policía Nacional. De los temas de inseguridad o que generan inseguridad, ¿cuál es el más relevante? ¿Cuál es el más trascendente? Algunos hablan del raterismo, otros el tema de la delincuencia que genera el consumo de drogas. Desde su punto de vista, ¿cuál identifica usted como el más grave en nuestra sociedad? Hay que ver las estadísticas porque la policía levanta datos estadísticos y hay un observatorio de seguridad ciudadana en el Ministerio de Interior y Policía. Lo que más se visibiliza es, por ejemplo, los robos, ¿verdad? Eso es lo que más, porque la sale la gente a la calle, atenta contra la propiedad. Pero el que más daño le hace son los crímenes complejos. Porque tiene que tener una complejidad la investigación. Eso deviene de organizaciones criminales, no solamente nacionales, sino internacionales. Y otro daño grande que causa, ¿ya sabe cuál es? La corrupción. Porque la corrupción deviene de todas esas, vamos a decir, organizaciones criminales. Y es la que nos roba la esperanza de que existan organismos que persiguen y que castiguen la corrupción y que no exista la impunidad. En nuestro país tenemos valoraciones negativas sobre el índice de percepción de la corrupción. Somos un país más valorados. Pero con estas acciones que se están tomando en estos momentos de contar con órganos de control y fiscalización, como una Cámara de Cuenta Independiente, una Dirección de Compras y Contrataciones también independiente, la Contraloría General Fortalecida, el Ministerio Público Independiente y el Poder Legislativo, que también tiene funciones de control y fiscalización. Estamos generando un sistema de control y fiscalización sin perder también la óptica del control ciudadano. Porque nosotros tenemos las facultades que nos da la Constitución y el deber, facultad, pero también es un deber de monitorear la administración pública, los recursos públicos, de denunciar la corrupción. Entonces, eso traerá consigo un fortalecimiento institucional y tiene que tener un impacto. Esto tiene que tener un impacto. Así que vamos a ver cómo actuará la nueva, la nueva y deseada Cámara de Cuentas con hombres y mujeres jóvenes que están muy bien preparados e independientes. Entonces, la ciudadanía tiene altas expectativas de esa Cámara de Cuentas. Pero déjeme decirle que esa Cámara de Cuentas tiene la facultad de las auditorías después de ejecutado el presupuesto. Y antes de la ejecución del presupuesto, se dedica durante la ejecución del presupuesto, está la Contraloría, está Compras y Contrataciones, está el Poder Legislativo. Entonces, esperemos que cumplan con su función cada quien. Y un llamado al Poder Legislativo. El Poder Legislativo tiene que cumplir su función de control y fiscalización de los fondos públicos que anteriormente no se ha hecho. Y la Constitución, en nombre del pueblo, porque ellos lo hacen en nombre del pueblo, de sus representados, tiene que cumplir con su función. No solamente aproba calle, designación del defensor del pueblo, control y fiscalización de la administración pública. Así es. Cuando hablamos, volviendo al tema de la policía, ¿cuál entiende usted que son aspectos fundamentales que hay que reformar? En una institución, lo fundamental es el recurso humano. Eso es básico. Porque yo construyo, por ejemplo, los destacamentos, los modernizo, los equipos, pero lo básico es el capital humano. Entonces, ese es el reto, la gestión del capital humano y hacer cumplir la ley 590 cuando habla de la implementación de la carrera policial. Designar los perfiles y las competencias que tiene que dominar el policía del siglo XXI. El policía de ahora es el policía de ahora. Uno percibe a un policía con poca calificación académica. Especialmente los de bajo rango. Lo percibe también. Sí, porque hay una especie como de élite, lo de la academia. Pero la mayoría de los policías, uno lo percibe como con poca calificación académica y también como que perciben un salario como de miseria. Usted lo dijo. Si tiene baja formación, el salario va a ser bajo. Entonces, lo que tenemos que apostar es a definir como con un especialista de capital humano cuál es el perfil y cuáles son las competencias que tiene que dominar ese aspirante a formar parte de la Policía Nacional. Y tiene que haber un salario atractivo. No todos cuando aspiren van a pasar esas pruebas. No todos. Tiene que tener hasta pruebas psicométricas. Porque una persona, por ejemplo, racista no puede ser policía. Y entonces hay pruebas de actitud que te indican esas actitudes de esas personas. Entonces, eso es lo que manda la ley, de que iniciemos el proceso de la carrera, pero definiendo paso a paso hacia dónde queremos llegar. Y posteriormente que ingrese, ahí está el Instituto Superior Policial para la formación, ¿verdad? Para el desempeño de esa función. Y el Departamento de Recursos Humanos, la evaluación del desempeño de ese policía. Los policías en su institución tienen que ser evaluados. Y esa evaluación es de 360 grados. O la ciudadanía, el jefe, los pares, tienen que ser evaluados en su desempeño como nos evalúan a nosotros en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como docentes. Entonces, es un acompañamiento importante a la Policía Nacional, porque ellos lo necesitan. Ah, una preguntita, para darme un permisito. No tiene que ver también, digo yo, incluso hasta un perfil del físico. Porque además de que tiene que tener, evidentemente, un buen trato a nivel académico para manejar situaciones, pero a veces tiene que enfrentarse a un delincuente. No, a un delincuente no, a una persona. Bueno, a una persona que está delinquiendo o que tiene el interés. O sea, se tiene que enfrentar a veces a situaciones de enfrentamiento de cuerpo a cuerpo con alguien. Y entonces no es necesario incluso hasta eso tomarlo en cuenta. Yo diría que eso hay que tener mucho cuidado porque nos pueden llevar al Tribunal Constitucional por la discriminación. Lo que esa persona que se llama policía tiene que tener la destreza y los dominios de los protocolos de actuación. Porque todas esas situaciones deben estar descritas. Y saber cómo, sin violar la integridad física de esa persona y sus derechos, subordinarla a la autoridad. Que vemos que esa destreza no la domina nuestro policía, por lo que vemos en los videos que suben. Que cuatro personas no pueden subordinar a una, a la autoridad. Subordinar a la autoridad. Ahora, lo que sí hemos visto, que me llamó mucho la atención, es que un ciudadano que supuestamente cometió algo, digo supuestamente porque eso hay que demostrarlo en un tribunal público, laboral y contradictorio, estaba esposado y viene un policía y le da unas galletas. Yo creo que eso no puede repetirse porque ustedes saben que ya está controlado. Se supone que está controlado, ¿verdad? Entonces, pero ese policía no controló su ira, porque eso es una ira contra una persona. Entonces, ese no puede ser un policía que me cuide a mí, a usted y a cualquier ciudadano de a pie. Entonces, lo importante es tener la confianza de que en esta ocasión, con la palabra tomada del presidente de la república, de que vamos a hacer la reforma y la transformación de la policía, eso es lo fundamental en este proceso, porque el jefe supremo que dice que hay que hacerlo, como dice la constitución, y hay en ese equipo de trabajo 21 hombres y mujeres que están prestando su nombre y su prestigio a los fines de lograr esa transformación y profesionalización. Porque muchos ciudadanos nos han criticado, pero nos vamos a quedar sentados mirando desde afuera. No, si nos han llamado, este es el momento de aportar y de apoyar y de tratar de que se logre, de que se logre. Y déjeme decirle algo, muchas personas creen que una reforma se hace en 24 horas. Y no es así. Es un proceso de transformación, de diseño, de implementación y de mejora continua. A propósito de eso, brevemente, ¿se logrará eso durante los cuatro años de este gobierno? No le puedo decir, porque la comisión está diseñando su, no la comisión, el equipo de trabajo, su cronograma. Pero déjeme decirle algo, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, usted habló de la profesionalización de la función pública. Esa ley es del, esa es la ley del 2004. Y estamos en el 2021. Y la carrera especial de la policía, esa ley mandaba que se implementara. Y estamos en el 2021 y no se ha hecho. La carrera diplomática y consular está pendiente. La carrera docente está pendiente. Entonces, por eso que le digo, ¿verdad? Que tomándole la palabra al presidente de la República, es posible que se logre avanzar con la Policía Nacional. Pero el Código Procesal Penal, yo digo que todavía no está totalmente implementado. Y aún se implementa algo. Tiene que venir la revisión y la mejora continua, como ahora se designó una comisión para la reforma y modernización del Estado. Es decir, que esas leyes del 2004, esas leyes pasadas, que tienen 10 y 15 años, hay que revisarlas. Porque estamos en el 2021 y el ser humano se mueve. La administración pública también. Y en ese mismo tenor, las leyes también tienen que ser revisadas. A propósito del tema de educación con los policías, uno de los problemas fundamentales que yo he visto en las calles es la falta de capacitación en lo que son los derechos de los ciudadanos. Pareciera que todos los policías desconocen los derechos de los ciudadanos y por eso lo violentan en ese aspecto. Para finalizar, que sea el tema de la policía. Pero quiero preguntarle, ¿qué puede hacer la sociedad para contribuir a la disminución o erradicación de la inseguridad ciudadana? ¿Cómo puede aportar? ¿Qué puede hacer? La ciudadanía tiene que unirse, tiene que unirse, porque la seguridad ciudadana no es solamente un problema, ¿verdad? De los actores, sino también de los ciudadanos. Porque en algunas ocasiones nosotros también somos parte del problema porque pagamos coimas. Si usted va a sacar, vamos a poner un documento y le dicen que en dos horas, haga su fila. Pero no busque por atrás, ¿verdad? Un mediador para sacarla y usted le dé dinero. Eso no puede ser, tenemos que acabar con eso. Lo que tenemos que exigir es un servicio eficiente y unos servidores públicos también eficaces. En el sentido de mejor preparación, que entiende que son servidores públicos. Entonces, si cada quien está dentro de su papel, de su función en la sociedad, las cuestiones marchan mejor. Tenemos que luchar por un estado de derecho, que las leyes se cumplan, que se cumplan las leyes. Y que el sistema de consecuencias, y te voy a hablar de dos sistemas, del mérito, es decir, si usted hace la cosa bien, también hay que reconocerle el mérito a nuestros servidores públicos. Pero también, si se hacen las cosas mal, que existan consecuencias. No porque mi amigo le des malgada, lo tratemos como pañotillo. Y al ciudadano común y corriente, el peso de la ley, que la ley es igual para todo el mundo. Entonces, necesitamos un estado de derecho para poder fortalecer esa seguridad ciudadana. Porque la seguridad ciudadana también manda la seguridad jurídica. La seguridad jurídica. De yo tener la certeza que si yo pongo una denuncia o una corrella, se va a investigar. Pero entonces, esa institución que va a investigar necesita todo lo que sea necesario para hacerlo. Y a veces decimos que somos muy crueles porque nos nombran y no nos entregan lo necesario para nosotros poder cumplir con nuestra función y nuestro desempeño. Entonces, es una situación que tenemos que trabajar. La seguridad ciudadana, hay un plan que el presidente ha anunciado y que está pendiente de nosotros estudiarlo. Hay un plan de seguridad ciudadana y el elemento importante dentro de ese plan es la Policía Nacional por la función que tiene la salvaguarda. Pero tenemos todos que unirnos. Todos que unirnos. Y los invito a ustedes, los medios de comunicación, que nos acompañen en ese proceso. Por eso usted está aquí. Y nos monitoreen, no nos dejen solos. Por eso usted está aquí. No solo, no, miren. Hay que trabajar. ¿Qué ha pasado? Yo quiero poner esto en contexto. Usted no tiene que opinar, sino solamente la pregunta, porque yo sé que usted como abogado, yo sé que los abogados tienen, los periodistas somos un poquito más temerarios. Y sabemos que no conocemos bien las leyes. Está el tema de que la policía, la parte de los rangos bajitos, se le tilden involucrados a asuntos de raterismo y recibir suborno. Pero entonces los altos mandos, casi todos son multimillonarios. Entonces... ¿Cómo justificarlo? ¿Cómo se justifica eso? Te voy a decir cómo. Muchos lo vinculan al narcotráfico, otro a los activos, otro a una serie de, quizás, manejos de los fondos de la propia policía, no bien manejados, que los hacen multimillonarios. El caso es que yo no conozco ningún empresario que crezca tan rápido su fortuna como le crece a un policía militar, luego que es coronel mayor para allá. ¿Qué me cita algo? La pregunta es, ¿cómo lograr en esta nueva reforma que el nuevo policía tenga ese nivel de ética para no sucumbir ante el soborno de ciertos sectores, digamos, del crimen organizado, que lo utilizan, lo hacen millonarios, pero para introducirlo en el negocio? Entonces, ¿cómo lograr que haya ese nivel de desvinculación? Primero, primeramente, lográndolo a través de la capacitación. Eso es lo primero. Que tenga conciencia de cuál es su papel, de cuál es su función, respetar los derechos de la persona y hasta protegerlo. Pero también que los controles internos de la Policía Nacional funcionen y los controles externos de la institución. Por ejemplo, el tema de la declaración jurada de patrimonio, los cruces que hay que hacer con aquellos servidores de la Policía Nacional que son sujetos obligados en la ley de declaración jurada de patrimonio. Vamos a hacer los cruces que ustedes saben que la Cámara de Cuentas no lo hizo. No lo hizo. Ahí está la oficina de fiscalización de la declaración jurada de patrimonio donde los sujetos obligados la depositan. Y una de las funciones es analizar esa declaración jurada y cruzar si paga impuesto, porque el Estado es uno y usted puede ir a la DGI, a la Superintendencia de Banco, a la Superintendencia de Seguro. Todo eso se puede obtener. Entonces, los controles y la fiscalización son importantes. Y cuando un servidor público sabe que está siendo fiscalizado o que puede ser fiscalizado, hace las cosas mejor. Entonces, por eso es que el camino se inició con este sistema de control y fiscalización. Y las auditorías son importantes. Pero imagínate una auditoría que se dice que se cortó, que se machió, que se devolvió. ¿Qué confianza tú vas a tener? Y el servidor público, el servidor público, dice, ¡ay, no pasa nada! ¿Y no le cabe cárcel a esa gente? Diez años. Si hay falsificación de documentos en la declaración jurada de patrimonio, hasta diez años de cárcel. Yo le pregunto, yo le pregunto, yo le pregunto a los miembros de la Cámara de Cuentas, que supuestamente manipularon. Bueno, el proceso está en marcha. Hubo un reconocimiento de algunos miembros de la pasada Cámara de Cuentas de lo que sucedía. Entonces, vamos a hacer, porque hay que dejar que el Ministerio Público trabaje a todos, la ciudadanía está muy ansiosa, quiere cárcel, quiere esto. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que haga su trabajo bien, para que cuando presente la imputación, la imputación es la acusación, esté acompañada de todos los medios de prueba, que no solamente convenzan al juez, sino al ciudadano, y que no sea de percepción, porque en justicia todo lo que se alega tiene que probarse. Sabemos que usted no está aquí en su condición de miembro de la comisión que designó el Presidente de la República, pero también sabemos que ya se realizó una reunión, por lo menos. A grosso modo, ¿cómo fue el encuentro, la empatía, la intención que hay allí de parte de todos? Hay una gran intención, una gran intención de esos hombres y mujeres de lograr lo que dice el decreto, y quieren trabajar, y quieren trabajar. Y lo más importante de todo esto es que las autoridades han manifestado un gran apoyo al equipo de trabajo, y eso es importante también. Qué bien. Bueno, el tiempo acabó, excelente participación, tremendo expositorio. Y eso que tú no lo has visto dando clases de Derecho Constitucional que hicieron. La primera vez que la vi fue dando una charla. En el diplomado. Dando una charla, así es. Excelente. Profesora, muchas gracias. A sus órdenes siempre. Finaliza por el día de hoy Market, Economy, Negocios. Será hasta la próxima entrega. Que pasen un buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!